El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos al nuevo espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar. Uno puede desarrollar la mente. Te llenas de muchos conocimientos. Nos abre un mundo de posibilidades, nos hace entender mejor el mundo. Es como un pacto que tenemos en familia. Y otra es maravillosa. ¡Leer es volar! Leer es volar. Buenos días a todos los que están a esta hora conectados en DC Radio. Qué bueno volvernos a encontrar en este espacio que dedicamos para hablar de lectura, escritura, arte y cultura en Bogotá. Hoy nuevamente nos acompaña Cristina Silva, coordinadora de la Biblioteca Pública La Peña. Cristina, buenos días y bienvenida nuevamente a leer es volar. Buenos días, Joana. Buenos días, oyentes. Gracias por invitarme de nuevo al programa. El día de hoy vamos a compartir el tercer capítulo con el que concluimos nuestra radionovela Emily. A propósito me vine con dos invitados bien especiales que ya les presentaremos en un momento. Así es, Cristina, pues como tú lo dices, hoy es el tercer episodio de Emily, una historia creada por la biblioteca y producto de los talleres de lectura, escritura y oralidad que se realizan con otras instituciones externas a la biblioteca. Así que los dejamos con este episodio final. En Leer es Volar, hablemos de Alcaldía Distrital de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed presentan su radionovela de terror Donde Habita el Miedo Una realización de la Fundación Colombiana para la Educación y la Inclusión Social, Funda 6 escrita e interpretada por los usuarios de las bibliotecas del nodo Carlos R. Estrepo para que duermas con la luz encendida Episodio 3 Un Encuentro Cercano Marcela, recuerda en la noche anterior haber visto en un diario un escrito que concordaba con el poema Ay, creo que ya sé en dónde está Ni siquiera lo pienses mi niña No te dejaré volver a esta casa Olvídalo, es muy peligroso Descuida Doña Loína Tengo fe de que puedo ayudarle a cumplir su promesa Además, se lo debo a Isabela Doña Loína lo piensa un poco y mira fijamente los ojos de la chica y ve en su alma una decisión que ella ya había tomado Está bien, que Dios te ayude Ay no, me siento muy cansada Vamos mi niña, vamos a mi casa para que te repongas Aquel día, Marcela descansó en una cama de la casa de Doña Loína Allí, recuperó sus fuerzas Pero en sus sueños, aún pensaba en Emily Mientras, Doña Loína rezaba todo el día para que el Dios de los cielos le diera fuerza a la joven la valentía suficiente para cumplir su promesa A eso de las cinco de la tarde Marcela se levanta y se dirige a la cocina Ay, ¿qué horas son? Las cinco y quince mi niña ¿Si pudo dormir? Sí, gracias Debes de tener hambre Siéntate, que ya te sirvo la sopita La tarde cayó lentamente hasta que sonó la campana de las siete de la noche ¿Son las siete? Me voy, Doña Loína Ya es hora Cuídese, mi niña, se lo pido No se preocupe, pero... ¿Solo tengo que leerlo? Sí, pero léalo justo a las doce de la noche Primero, la parte que le entregué y luego la que falta Pero, ¿segura que lo que viste era la otra parte? Estoy muy segura Nos vemos, Doña Loína Me saluda Isabela de mi parte Tranquila, que todo va a estar bien Lo sé, mi niña Lo sé Después de un cálido abrazo Marcela sale a la alada calle donde empieza a subir por el adoquinado camino hasta llegar al oscuro pórtico de la vieja casa Se detiene y un escalofrío se pasea por su espalda Se confía en la señal de la cruz que se echa antes de entrar y finalmente abre el portón Señor, ayúdame Marcela sube a la habitación donde espera que sea la medianoche para enfrentar a Emily Al acercarse la hora Los perros comienzan a ladrar de manera descontrolada y nerviosa La luna aumenta su brillo y en el pasillo se escucha una voz que dice ¿Me lees un poema para dormir? Marcela Algo temblorosa sacó de su bolsillo el trozo de papel que le había entregado Doña Luina y empieza a recitar el poema Frío viento Lleva un mensaje a los oídos de la gran luna Dile que Emily ahora duerme que me proteja de su fortuna Descansa pronto Cierra los ojos que la luna bien te protege Cierra los ojos Ojos hermosos Pídele al mundo que te aconseje El grito de Emily resuena en todas las paredes de la casa Marcela corre hacia la biblioteca donde cree está la otra parte del poema pero al llegar no encuentra el diario ¿Buscabas algo? Déjame ayudarte ¿Y por qué permitiría eso? Porque tu padre te está esperando ¡Mentira! Al terminar la frase los libros que estaban en los estantes vuelan por los aires obligando a Marcela a cubrirse con sus brazos pero al abrir los ojos ve en el suelo el oscuro diario se abalanza sobre él y rápidamente busca el escrito lo encuentra y lee en voz alta Duérmete ahora niña de encanto no dañes a nadie vete a dormir Duérmete ahora busca descanso que allí tu padre te va a recibir descansa Emily Al terminar de leer el poema los libros caen al suelo mientras suenan terribles truenos en el cielo Finalmente el silencio reina bajo la luz de la luna En medio de la calma Marcela escucha el murmullo en su oído Gracias Descansa Emily Al día siguiente a las 9 de la mañana Marcela se dirige al hospital donde se encuentra su amiga Marcela que gusto verte ¿Al fin que paso? Nada amiga descansa necesitas recuperarte ¿Y Emily? Se ha ido Se ha ido para siempre Día después no sabría decirte cuántos Un hombre sube por las desoladas calles de la Candelaria a las 12 de la noche Se detiene a descansar frente al pórtico de una casa Al levantar la mirada ve una figura espectral que le dice Ya saben por qué todavía se encuentra deshabitada aquella casa y tú te atreverías a entrar Bueno como les decía aquí concluyó el tercer episodio de Emily un producto de la biblioteca pública La Peña del nodo Carlos R. Estrepo y pues tengo que confesarles Cristina que yo sentí mucha incertidumbre al escuchar este capítulo y mucha intriga al saber que realmente Emily no se fue yo pensé que realmente el conjuro iba a funcionar y que Emily se iba a ir pero yo quiero preguntarles cómo lograr a partir de esta radionovela que los oyentes sintamos ese temor esa incertidumbre de saber qué va a pasar cómo lograrlo en la producción del guión y en la producción de la radionovela pues bueno efectivamente sí lo más fácil es creer que luego de este conjuro Emily iba a descansar en paz y dejaría de atormentar a todos los que intentaban habitar la casa pero no para sorpresa de muchos no es así esta historia tiene un final abierto y eso es lo que hace interesante este guión que es creado por los chicos de como decíamos la vez anterior de la institución Benposta que fueron los que participaron en este taller de escritura y decidieron dejarle este final abierto pues Emily sigue presente y dispuesta a atormentar a quienes osen entrar en la casa y pues Doña Loína Doña Loína como la culpable inicial de que todo esto haya pasado pues la verdad es que para Emily es como como su pasatiempo asustar a las personas que habitan allí y pues la verdad es que en estas casas de la Candelaria al parecer si suceden cosas extraordinarias te cuento que yo vivo en una de estas casas y pues no les recomiendo pasar muchas noches a solas allí ya los chicos nos contarán como fue la experiencia Dios pero como así que es en una casa yo si había escuchado que la Candelaria era un barrio tradicional y que tenía ciertas historias pero yo no sería capaz de vivir allá de todas formas pues hoy nos acompaña Emily el personaje central de esta radionovela y quien hizo el profesor y pues conoceremos de ellos esta experiencia yo le doy la bienvenida a Alejandro Pupo auxiliar de la Biblioteca Pública La Peña Alejandro buenos días y bienvenido a Leeres Volar hola buenos días inicialmente pues gracias por la invitación bueno y también le doy la bienvenida a Laura Silva quien es la voz de Emily la protagonista de esta radionovela buenos días y gracias por la invitación bueno yo quiero que ustedes nos cuenten inicialmente Alejandro como es esa experiencia de participar en una radionovela pero que además la crean otros chicos que son los de la Fundación Ben Posta y como llegar a personificar lo que ellos quieren que se que plasman en ese guión que se haga como llegarlo a realizar yo creo que el proyecto como tal surgió y se pudo realizar por la metodología que realizaron los profesores que participaron con el grupo pues yo tuve la oportunidad de estar con ellos desde el principio desde las primeras sesiones y pues vi que al principio tenían como esa no la disposición tan grande para hacer el trabajo pero ya a medida de la metodología que manejaron los profesores fueron como entusiasmándose más por el proyecto y eso fue como ahí está se plasmó el resultado final gracias a esos incentivos que les daban los profesores en cada taller y fue una metodología muy distinta a la que ellos están acostumbrados en el colegio entonces se manejó algo distinto y eso yo creo que los motivó mucho ¿qué sentiste tú al interpretar al profesor? que además es como el protagonista del inicio de la radionovela y el que las hace llegar hasta la candelaria de cierta forma pues yo decido con pensar que no estaba como preparado para ese papel porque yo fue un momento que llegué y me dijeron venga colabórenos con ese papel y pues yo no estaba como preparado para hacerlo pero fue una experiencia muy bacana de colaborar con los muchachos y fue muy chévere ¿y te gustó la experiencia? ¿qué enseñanza te deja poder hacer esto? pues sí da un poquito de nervios pero fue chévere y más compartir con los muchachos ¿experiencias y enseñanzas que te deja ver digamos socializado y estar acompañado de los chicos de la fundación Benposta? pues experiencias yo creo que muchas lo que digo es como estar en todo el proceso compartí como con todos los muchachos del grupo y vi como el proceso que iban manejando entonces uno se vincula también con ellos y ya al final se volvió como un grupo como unidos entre ellos y con la biblioteca cada vez ver que ellos querían más ir a la biblioteca y participar más allá entonces fue una experiencia chévere como ver la participación que tenían ellos inicialmente pues se les veía como esa no la disposición para hacerlo pero ya después como esa motivación que tenían Laura ¿qué se siente protagonizar a Emily con tanta maldad? pues fue una experiencia muy linda y fue muy divertido porque yo estaba normal y cuando me dijeron que se quería participar yo como si está bien acepto y cuando me dijeron que iba a ser Emily que era la protagonista fue como no me la esperaba porque yo aparte medio infiltrada en la grabación y terminé siendo la protagonista pero me pareció que fue una experiencia muy linda y fue algo muy bacano porque últimamente estamos muy acostumbrados a que todos nos muestran en imágenes y así entonces escuchar la radionovela le damos la oportunidad de imaginarse como pasan las cosas y imaginarse los personajes de maneras diferentes y así ¿qué toque le pusiste al personaje para hacernos sentir miedo? porque realmente al final se siente mucho miedo no pues saqué mi voz más tenebrosa ¿y qué se siente? me imagino que pues ya que ustedes viven en la candelaria y que han pasado por ahí hay anécdotas de que también se vinculen a esto que se ha plasmado en la radionovela? sí obvio pues como vivimos muy cerquita de muchas casas que tienen así las leyendas de que hacían cosas raras y se escuchan gritos y todo eso pues y vivimos cerquita de una casa que es la que mostraron en cuatro caminos la azul que espantan así entonces para ir a la casa uno para ir a mi casa hay que pasar por esa casa entonces yo voy caminando y yo miro y yo ¿será que hay algún espectro mirándome? pero yo así valiente porque yo también ya fui espectro un día entonces sin miedo ya eres Emily entonces no ya a Emily no le da miedo pasar por la candelaria bueno Cristina y para finalizar quisiera que nos contara si ya los chicos de la fundación Ben Posta conocen este producto bueno a ellos se les ha extendido la invitación a escuchar la radionovela porque este es el medio por donde estamos dando a conocer el producto como tal queríamos invitar a uno de los chicos pero como les contaba ellos no son de aquí de Bogotá y ya algunos de los que participaron de la radionovela ya no están en la ciudad entonces no fue posible invitarlos pero se sigue trabajando el proyecto con ellos porque la idea es continuar y seguir haciendo estos productos que ellos quedaron muy motivados y nosotros también a continuarlo si es algo que tiene que tener continuidad pues sin duda alguna continuará porque con ese final de que Emily se fue pero no se fue tendrá que haber una segunda parte de esta radionovela pues a Laura y Alejandro muchas gracias por habernos acompañado hoy en Leeres Volar con gusto no muchas gracias a ustedes por la invitación escuchando todas las radionovelas y a Emily que por favor no nos sorprenda más adelante con más maldad no si me leen un poema y después de este final de suspenso de Emily pasemos a lecturas más fabulosas y cuál es el libro que nos traes para hoy Cristina bueno el día de hoy quiero compartirles una lectura bien especial es un libro que llegó hace poco a la red de bibliotecas lo tenemos como nueva adquisición se titula si yo fuese un libro y los autores son José Jorge Letria y André Letria si yo fuese un libro pediría a quien me encontrase en la calle que me llevase a su casa con él si yo fuese un libro me gustaría tener siempre un rincón reservado en la habitación mágica de cada niño si yo fuese un libro sabría tanto de Nueva York como de la antigua Roma si yo fuese un libro no me gustaría que me leyesen solo por obligación o por estar de moda si yo fuese un libro querría por encima de todo ser siempre leído y libre si yo fuese un libro me gustaría oírle decir a alguien este libro cambió mi vida en leer es volar el plan los quiero invitar este sábado a la biblioteca pública Gabriel García Márquez para que disfruten en familia de todas nuestras actividades creación de videojuegos con Kodu a las 11 de la mañana sole competencia digital para niños a las 2 de la tarde taller de lectoescritura para adulto mayor a las 9 de la mañana creación de contenidos digitales para adultos mayores a las 11 de la mañana todas estas actividades el sábado totalmente gratis bueno este viernes es de plan red para vivir una mañana diferente con la toma artística y cultural en la biblioteca pública La Peña tendremos como invitados a la sala de lectura itinerante Tío Mane quienes nos alegrarán con lecturas en voz alta malabares música juegos y muchas sorpresas más así que esperamos que nos acompañen desde las 9 de la mañana este viernes y este viernes también a las 3 de la tarde en la biblioteca pública de Bosa una charla que no puedes perder de finanzas personales para que conozca herramientas útiles para el crédito y el sobreendeudamiento un tema que sin duda alguna nos interesa a todos en leer es volar menú literario y hoy vamos a darle otro recomendado más a los jóvenes y adultos que nos sintonizan para que no se queden sin leer este año claro que si Joana pues les cuento que un día como hoy del año 1939 muere en el exilio el poeta español conocido como el más joven representante de la generación del 98 estoy hablando de Antonio Machado de quien recomiendo algunas de sus obras que todos los oyentes pueden encontrar en las bibliotecas de Bilo Red una de ellas son Campos de Castilla Soledades y otras poesías Nuevas Canciones La Guerra 1936-1937 La Tierra de Álvar González y Canciones de Alto Duero entre otras obras En Leer es Volar La frase literaria Bueno hemos llegado al final de esta misión muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía de Leer es Volar no olviden seguirnos en las redes sociales como Bilo Red Bogotá y dejarnos sus sugerencias la otra semana tendremos temas especiales porque llega el primer festival de Tunas a las bibliotecas públicas de Bogotá y pues también tenemos un programa especial el 8 de marzo como Día de la Mujer Cristina muchas gracias por habernos acompañado hoy en Leer es Volar y que bueno terminar este tercer episodio de Emine Bueno, muchas gracias por la invitación que bueno haber podido transmitir la radionovela por este medio esperamos que la sigan escuchando y para despedirnos tenemos por supuesto una frase de Antonio Machado que dice así hoy es siempre todavía toda la vida es ahora y ahora ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos porque ayer no lo hicimos porque mañana es tarde ahora Leer es Volar el espacio de todos los amantes de la lectura la escritura y la cultura en Bogotá Porque leer es volar ¡Gracias!